Para este Shabbat, para este sábado mayo primero al segundo, tenemos, disculpen, para este Shabbat, sábado mayo primero al segundo del año 2015, tenemos un estudio, doble porción, significando que incluye las lecturas semanales Rastafari número 29, es titulada Después que murieron, y la número 30, es titulada Santos. Vamos a empezar con Después que murieron. Entonces, el libro de Levítico, capítulo 16, el primer verso dice, Y habló Jehová a Moisés, después que murieron los dos hijos de Aarón, cuando se llegaron delante de Jehová, y murieron. Si recuerdan, este evento toma lugar en el capítulo número 10 del libro de Levítico, en donde Nadab y Abiu ofrecieron fuego extraño a Jehová, algo que nunca les mandó, por causa salió fuego de delante de Jehová, que los quemó, y murieron los dos hijos de Aarón. Entonces, es significante reconocer que la muerte de los dos hijos de Aarón sucedió antes, y la instrucción de cómo llegarnos a Jehová, nuestro Dios, es entregada a nosotros después. Después. Esto, en parte, tiene que ver con esta palabra, después, y su origen en el hebreo, y la significancia. Ahorita no nos vamos a ir en detalle acerca de eso, pero vamos a utilizar la misma fórmula para ver lo que hace Jehová, nuestro Dios. En el capítulo 10 del libro de Levítico, donde dice, entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová, diciendo, en mis allegados me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Entonces, hay un propósito detrás de esto, la muerte de Nadab y Abí, los dos hijos de Aarón, que nos sirvan como el ejemplo al cual no seguir, y que establezca el temor, la reverencia, el respeto a Yah, Rastafari, a Jehová, nuestro Dios, dentro de nosotros, quienes podemos utilizar lo sucedido anteriormente para nuestra educación, que aprendamos de los errores de nuestros antiguos, y no, y por causa, no seamos víctimas, y causemos los mismos errores, no cometamos los mismos errores. Entonces, el Viejo Testamento, la ley de Moisés, siendo una sombra de bienes venideros, y no la misma imagen de la cosa, sabiendo esto debemos de aprender de esa sombra, y entrar a la luz en la realidad, y evitar los errores. De hecho, la ley de Moisés y el Viejo Testamento nos da un ejemplo de las cosas a cuales seguir, y en unos casos como este, las cosas a cual no seguir, los ejemplos a cuales seguir, y el ejemplo al cual no seguir. Entonces, después de la muerte, sabiendo esto, ahora nos entrega a Jehová, nuestro Dios, la instrucción de cómo allegarnos a Él. Y entonces, este es el ejemplo al cual seguir. Y otra cosa que debemos establecer firmemente, es que aquí nos demuestra que Jehová, nuestro Dios, no es un Dios cualquiera. No vamos a hacer nuestra propia voluntad, y no vamos a allegarnos a Él de una manera que no sea la cual Él nos dio por instrucción a través de su palabra. Entonces, es muy importante entender que no es un juego. Aquí nos enseña que, aunque Nadab y Abihu pertenecían al sacerdocio, eran de una alta posición dentro del pueblo de Israel. De hecho, una de las más altas posiciones, perteneciendo al sacerdocio, hijos de Aarón, murieron, no habían tenido hijos. Entonces, se dice que por esta razón es una doble muerte. Y esto no fue suficiente para que Jehová, nuestro Dios, hiciera un juicio no balanceado. Jehová, nuestro Dios, siempre ejerce un justo juicio. Y sean los que hayan sido, Jehová, nuestro Dios, no tiene respeto al grande, ni al pobre, ni al rico, ni al pobre. Entonces, la consecuencia de no permanecer en el comportamiento que es adecuado según su ley, su mandamiento, su palabra, su instrucción, la consecuencia de esto es muerte, como lo podemos ver, seas quien seas. Y esto establece otro principio extremamente necesario de entender. No solamente establece el hecho de que no vamos a estar jugando y no vamos a estar jugando con Él. Y otra cosa que establece es la seriedad. Y otra cosa, disculpen, y otra cosa que podemos ver aquí, que es en lo que vamos a ir en más detalle, es que hay una manera de allegarnos a Él. Y si no es de la manera que nos da por instrucción en este capítulo, no vamos a allegarnos a Él. Y tal vez suframos las consecuencias que sufrió Nadab y Abiu. Entonces, cuando Jesús Cristo, nuestro Señor, cuando Él dice que no hay otra manera de llegar al Padre, es en serio. El que no lo cree, pensamos irnos en una segunda parte y tal vez no vayamos en detalle acerca de lo que sucede para aquellos quienes no creen. Entonces, esto es tan importante que no hay ninguna otra manera de allegarnos a Jehová, nuestro Dios, sino a través de su instrucción. Esta instrucción es más que una sombra de los bienes venideros, no la misma imagen de la cosa. En Cristo Jesús vemos la realidad, vemos la manifestación de lo que vemos la sombra en el capítulo 16, de cómo allegarnos a Jehová, nuestro Dios. Estas cosas son cumplidas, hechas realidad en Cristo Jesús y en nadie más. A través de ninguna otra persona vamos a llegar al Padre. Y es tan importante reconocer esto, pues vamos a continuar. Vamos a continuar mencionando que estas instrucciones de cómo allegarnos a Jehová, nuestro Dios, pertenecen a lo que después se nos da por instrucción guardar como una fiesta anual, una fiesta cada año. Pero este día de celebración en donde se practica el allegarse a Jehová, nuestro Dios, que solamente es una sombra, bueno, lo que queremos decir con esto es que nos va a dar instrucciones de cómo allegarnos a Él. Pero estando en el Viejo Testamento, esto nomás es una sombra, una práctica, un ejercicio de lo que eventualmente con tiempo se va a hacer manifestado en realidad. Entonces, estas fiestas son más que una práctica para prepararnos y mantenernos conscientes de que hay un día asignado, un día elegido en donde estas cosas se van a cumplir. Habiendo dicho eso, regresamos al tema de lo que es esta fiesta. Esta fiesta es conocida como Yom Kippor. Yom en el hebreo significa día. Kippor es el kapar, que es en el hebreo el cubrir. Entonces muchos creen que esta celebración es donde Israel es hecho limpio de sus pecados. En realidad, eso no sucede hasta la manifestación de Jesús Cristo. Siendo que en esta práctica, en este día, en esta fiesta de Yom Kippor, se sacrifician, se hace el sacrificio de ciertos animales. Y el que hace el sacrificio, él mismo es necesario que haga un sacrificio por él mismo, siendo de que no es perfecto. Entonces esto no es lo que borra los pecados de Israel. Los pecados de Israel son removidos del pueblo solamente en Cristo Jesús, quien, el perfecto, no es necesario hacer sacrificio por sus errores, siendo de que no los cometió. Y se entrega él mismo para hacer el sacrificio en quien somos liberados de nuestros pecados, de los errores. Entonces hay una gran diferencia. Kapar solamente significa cubrir, el tapar. Entonces solamente cubre los pecados de Israel hasta el tiempo para, como para, se puede referir como la gracia de nuestro Dios Jehová, a un periodo de tiempo en donde se alarga y recibimos favor inmerecible, y un favor que no merecemos. Entonces los pecados son tapados, son cubiertos, hasta que se ejerce esta fiesta de nuevo, año tras año, hasta que eventualmente sea manifestado aquel en quien tenemos, en quien somos liberados de los pecados. Entonces es muy diferente. Y eso no llega a su... No se llega a cumplir hasta en Cristo Jesús. Ahora no solamente... Este día de celebración, de fiesta de Yom Kippur, no solamente se trata de liberar a Israel de los pecados. Principalmente se puede decir que es una sombra de lo que en el futuro, en el futuro, y estamos en ese futuro, iba a ser la reconciliación del hombre. El hombre es... Al principio fue hecho cuerpo, alma y espíritu. El hombre cayó y perdió esa conexión con su Creador. Entonces, esto, este día en particular, esta fiesta de Yom Kippur, nos da una vista a lo que eventualmente iba a ser la segunda venida, en donde el hombre es reconciliado a ese estado de origen, antes de la caída de la humanidad, en donde regresa al cuerpo, alma y espíritu. Y para adelantarnos, esto es porque el hombre llama al nombre Edamawi Haile Selassie, la primera fuerza de la Trinidad, en donde en él nos reconciliamos al estado original de lo que es el hombre creado en la imagen de Dios. Regresamos a perfecta unión con nuestro Creador, con nuestra parte divina que habíamos perdido al caer a través del pecado de Adán. Entonces, nos adelantamos un poco, pero esta es la importancia y significancia de por qué llamamos a Haile Selassie primero. Edamawi Haile Selassie. Este nombre representa esa reconciliación en donde el hombre regresa a su estado de origen, del estado original en el cual fue creado. Y es muy significante, nos podemos ir en más detalles acerca de eso. Por ejemplo, el hecho que los nombres de Jehová nuestro Dios, más bien los nombres de nuestro Creador, que Él nos ha manifestado a nosotros, representan el eterno crecimiento en nuestra relación con Él, porque es su objetivo principal, regresar, que nosotros regresemos a Él en perfecta comunión, en perfecta relación. Y los nombres a través de los cuales hablamos a Él expresan la creciente relación entre nosotros que crece y llamamos al nombre a según la necesidad del origen, por qué llamamos a Él. Entonces, llamamos a Él y el nombre representa la naturaleza, la razón, el origen y la necesidad por cual llamamos a Él. Si ocupamos una cierta cosa, eso exige un crecimiento en relación con Él. Y llamamos a Él a través del nombre que representa lo que necesitamos en el momento. Y los nombres son distintos unos a otros y representan diferentes naturalezas y necesidades acerca de su relación y el crecimiento hacia Él. Nos desviamos un poco, pero ahí nos da una idea de por qué en estos tiempos llamamos a la primera fuerza de la Trinidad, porque en esos tiempos es necesario que el hombre para crecer en la relación y siga al siguiente paso, que es la comunión, la reconciliación con Él. El hombre requiere llamar al nombre que va a entregar a nosotros ¿cómo se puede decir? que nos va a reunir a nuestro estado original de creación. Y el hombre en esos tiempos ocupa espíritu. El hombre hace falta del espíritu por causa de la caída de la humanidad. Y en estos tiempos es lo que recibimos por razón que Jesús Cristo abrió ese camino para que esto sea posible. Entonces en este día en particular estas cosas suceden. Y es lo que representa Yom Kippur en realidad. Lo vemos a través del hecho que la instrucción no solamente limpia al pueblo afuera del tabernáculo, sino también la instrucción requiere que sea santificado adentro del santuario y todas las cosas del santuario. Y no solamente eso pero pero se requiere que sea santificado el lugar más santísimo. Entonces esto representa igual lo que acabamos de mencionar. La reconciliación del hombre a su estado de origen de creación. Un hombre de tres partes. Un hombre en la primera fuerza de la Trinidad en su en su real divinidad con su conexión a nuestro Creador. Vemos el exterior del santuario es el cuerpo vemos el santuario el alma y vemos el más santísimo el espíritu. Y todas estas cosas son necesarias entender que no nomás significa este día cuando Israel es librado de sus pecados. de hecho eso no sucede hasta Jesús Cristo. Entonces tenemos que entender que esto no va a suceder más que a través de Cristo Jesús. Y eso es no solamente lo decimos porque está escrito y porque él lo dijo sino yo en lo personal testifico a esto porque es lo que su majestad imperial Haile Salasio I me dijo a mí a través de su palabra que en Jesús Cristo es salvación y es el hijo del Dios viviente entonces esta es la razón por cual yo sé que es Cristo Jesús y esto es parte de la fuerza de la trinidad y hay tanto que decir acerca de esto porque nos encontramos en unos tiempos donde donde hay tanta confusión que es fácil para la gente desviarse del camino para empezar la gente sigue a un Cristo Jesús recibe los beneficios de lo que hizo el verdadero Cristo Jesús pero siguen a una bestia siguen a una a una falsa imagen que ha reemplazado la verdadera imagen de Jesús Cristo eso si no fuera suficiente grave nos encontramos en unos tiempos con tanta confusión y siendo así están tan vulnerables los cristianos como los católicos apartarse de siquiera Jesús Cristo hasta en la imagen de una bestia a lo que nos referimos es de que son vulnerables a seguir otro camino porque hay tanta mentira y tanta corrupción dentro del cristianismo y el catolicismo que tal vez eso cause que muchos se desvíen y digan bueno pues Jesús Cristo ni siquiera existe o es es un error seguirlo y esto no es así por eso la fuerza de la trinidad es tan significante porque Jael Selassie I y Etiopía representa el testimonio de la verdadera manera de de como fueron las cosas como son las cosas como van a ser las cosas ese es un un ese ese comentario al final es muy en general es muy está abierto a mucho muchas diferentes bueno lo que queremos decir es de que ese último comentario lo establecimos en un en un sentido muy general hay mucho que que aclarar dentro de eso entonces no no supongan o no pretendan que que intentamos decir esto o lo otro hasta que no nos vayamos en detalles acerca de qué es lo que nos referíamos pero bueno continuamos entonces a ver qué más podemos establecer creo que cubrimos es necesario leerlo vamos a pausar y nos vamos a adelantar a a presentar lo que lo que va a ser un resumen de lo que nosotros pudimos recibir y es un poco se puede decir contiene elementos espirituales se podría decir por cuál razón es necesario leer este capítulo antes de poder recibir el siguiente mensaje porque abarca un tema extraño se podría decir porque tenemos que entender que este día de fiesta siendo más que una práctica en lo natural no puede con exactitud representar esto su manifestación de esto completamente en lo espiritual pero nos da un ejemplo al cual seguir y nos da una base para del cual guiarnos entonces siendo así pausamos por el momento y esperemos estar con ustedes en la siguiente parte gracias 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 gracias